¡Suscríbete al canal! Sí, eso y además particular para la Patagonia, ¿no? La Pampa es la Patagonia y desde que ganó este gobierno, desde 2015, que se está llevando adelante una política que tiene, digamos, muchos aspectos, uno de ellos que vendría a ser por añadidura, digamos, por varios factores, pero como un resultado de la política económica es que es profundamente antifederal, ha concentrado el ingreso de todas las formas posibles. Digamos, por diferentes capas sociales, por niveles económicos, pero también geográficamente. Es un programa económico que indefectiblemente va en esta dirección porque, bueno, porque Argentina lo vivió varias veces, me parece que la particularidad es que tenemos un gobierno que no lo reconoce, que no lo dice, que no es franco y abierto, todo lo contrario. Esto es el reino del marketing, del ocultamiento, del guión, del coaching, de la mentira, pero cuando uno quita todo eso, cuando algunos medios concentrados le permiten ver que hay atrás de eso, tal vez en el boletín oficial o en el Congreso que se está votando, observa que hay apertura de las importaciones, que hay de nuevo especulación financiera, la bicicleta financiera, que de nuevo hay caídas de salario, ajuste fiscal. Es un paquete económico que se ha aplicado varias veces y que siempre perjudica, primero, a los que más necesitan de un Estado activo que desarrolle, que los cuide, que los defienda. Ahí no está. Entonces, como este país, desde el inicio de su historia, tiene la cuestión del puerto y de donde cuando hay un modelo solamente comercial y financiero y no productivo, pierde las provincias. Claro, claro. Lo preocupante de todo esto, digo, por ahí el ciudadano puede no darse cuenta o no enterarse. A nosotros a veces se nos hace difícil seguir los cambios que se van dando en el presupuesto o en las políticas que se van aplicando, porque la verdad hay información a la que es difícil acceder. Por ahí con nuestros legisladores tenemos un mano a mano y podemos tener esa información. Pero quiero decir, puede el ciudadano no estar comprendiendo lo que pasa. Esto del ajuste que se planteaba en las jubilaciones de la Patagonia, etc. Retrocesos muy graves. Ahora, los legisladores y la clase política no desconoce esto. El FOFESO, que fue un retroceso también muy grande y que la mayoría de los gobernadores terminaron resignándolo por una cifra de dinero que era finita, se terminaba y no más. ¿Cómo se puede comprender la resignación ante estos retrocesos? Tampoco es la primera vez que pasa. Yo creo que lo que hoy estamos experimentando, vos me preguntabas, bueno, la gente común, digamos, el tipo que mira la tele y que tiene su laburo. La verdad que hay primero una situación que hay que marcar, que es internacional, que es de la región. Esta, llamamos, resurgimiento del neoliberalismo, no solo de la Argentina. Sí. Y viene a aplicar recetas viejísimas. Primero, de cómo insertar la Argentina en el mundo. Me parece que eso es uno de los puntos centrales. Quieren convertir a la Argentina solamente en un productor primario, muy concentrado en determinados cultivos, determinados, lo que es alimento y lo que es, obviamente, hidrocarburos. Y no mucho más. Y eso deja fuera un montón de gente. Lo que pasa es que a medida que se van aplicando estas políticas, el Estado empieza a desaparecer, empieza a correrse y se centraliza el presupuesto, lo poco que va quedando después de tanto ajuste. Y entonces, el Gobierno Nacional tiene la manija. Y incluso por encima de nuestras leyes, de nuestra Constitución, de los reglamentos, Macri ha violado muchísimas veces, a través de decretos, lo que establece la ley. Y una de las cosas que ha hecho, por ejemplo, y esto se convirtió ya en una regularidad, en una forma de actuar permanente, es sacarle a las provincias recursos que le corresponden. Y después sentar a algunos gobernadores que tienen malas cuentas o problemas para pagar los sueldos, y le dice, bueno, mirá, esto que te saqué ya no vuelve. Ahora, me tenés que acompañar porque si no, no te devuelvo ni un poquito, ni te cubro tu necesidad. Claro, hay una gran dependencia por parte de las provincias. Sí, amablemente. Yo diría que hay un sistema de extorsión. Claro. De apriete, de apriete, donde si no me votás el presupuesto, no pagás los sueldos o no tenés una hora. ¿Vas a tener presupuesto? ¿Te parece que el Gobierno cree que tiene los votos? Y se le está complicando bastante a nivel de su marco de alianza. Yo creo que algo que está pasando y está pasando progresivamente a todos los niveles de nuestra sociedad. Yo vuelvo a cuando Macri gana las elecciones porque es un tema que a mí me tiene obsesionado, porque a mí me tocó ser ministro mientras estábamos en campaña y candidato. Y yo veía la caterva de mentiras que decían. Podemos vivir mejor, la revolución de la alegría. La verdad que parecía esto de la historia de la conquista de América con espejitos de colores, ¿no? Porque decía, bueno, yo te voy a dar todo lo que necesitas, lo que tenés no lo vas a perder. Los sectores medios que han sido muy perjudicados, muy perjudicados por este Gobierno, a ellos les prometieron, bueno, a los jubilados aumentos. Son todos puntos que son importantes para reconstruir esta historia porque a partir de que Macri empieza a gobernar, lo que hace es lo contrario de lo que prometió. Lo contrario. Y vos decís, es difícil informarse. Claro, porque también hoy uno habla en los diarios de circulación nacional, los más importantes que son tremendamente oficialistas, y no te dicen lo que está haciendo el Gobierno. Te hablo de otras cosas, de cuestiones judiciales, de algún caso policial. No, no, pero aparte si uno hiciera un repaso de todo lo que se ha retrocedido, de todo lo que se ha perdido sin anunciarlo formalmente o sin que la prensa lo trate, ¿no? Las moratorias, las jubilaciones, las computadoras, el impuesto a las ganancias que se decía que se iba a eliminar y cada vez son más lo que te digo. Es un montón, es una política de ajuste. El inventario, yo creo que juega mucho con no permitir que se vea todo junto como parte de una misma cosa. Y después cada uno, porque esto es lo que está pasando ahora, que creo que es la novedad o la etapa actual, es que bueno, cuando Macri había prometido todo, parar la inflación, no devaluar, mejorar los salarios, dar más empleo, empieza el Gobierno, pasa lo contrario. Primero, el recurso que tiene de comunicación es echarle la culpa al Gobierno anterior. Entonces, pide esa herencia. Yo te lo digo porque, bueno, las preguntas eran a mí, pero ¿cómo? Pasaban todas estas cosas. Bueno, nadie se había dado cuenta que había un desastre, porque no había un desastre. Lo que pasa es que ellos aplican un plan de crisis, de emergencia, que genera su propia crisis, pero para justificarlo pretendían echarle la culpa a alguien. Va pasando el tiempo y me parece que ahora, casi a tres años, ya no pueden decir más eso, porque aún si había algo para arreglar, cada vez la cosa, todo anda peor. Entonces, lo que empezaron a decir es que ahora la culpa es de Turquía, de Trump, de la tormenta internacional, de la tasa de interés. Bueno, todas cosas más abstractas, más lejanas de la gente. Lo concreto es que cada uno de los argentinos, prácticamente todos, están perdiendo cosas todos los días. Se están perdiendo derechos, se están perdiendo hábitos, se están perdiendo certezas que tenían. Y eso genera miedo, genera angustia, genera bronca también con el gobierno. Yo he visto que muchos de los que votaron a este gobierno, creo que no ingenuamente, sino estafados por una campaña que les prometía de todo, bueno, dicen, no me cumplieron nada y están buscando quién tiene la responsabilidad. El gobierno se corre siempre. Macri no tiene nada que ver con lo que pasa. Vos mirás los discursos de él, no tienen nada que ver. Pero hoy hay muchos sectores que ya no se pueden hacer los distraídos. Entonces, desde el ciudadano común, que hoy, no sé, ya no es que no me puedo comprar el segundo auto. Que tengo que vender el auto, no llevo a fin de mes, no puedo pagar la luz. Acá mismo tenemos con una cooperativa que trabaja para la gente, en lugar de ser un monopolio o una transnacional. De todas maneras, los aumentos que hace el gobierno, la dolarización que ha hecho, se traslada a todo, y bueno, no se puede pagar la luz, el gas, llegar a fin de mes, la cuota del colegio, no se puede, los remedios, se ha ido todo. Hoy, ayer, conocíamos datos tremendos de la inflación. Sí, ahora te voy a preguntar de las estimaciones para la inflación para este año. Pero me voy a quedar con, si se quiere, quiénes son los ganadores. Hemos escuchado al presidente decir muchas veces que hay que pagar el gas, que hay que pagar la luz, que hay que pagar el combustible, al precio que se está poniendo, porque es lo que vale. Lo dice así, lo que vale. Lo que cuesta es otra cosa, ¿no? Los salarios es lo que cuesta, etcétera. Escuchamos hablar de eso, no de derechos, de lo que vale y de lo que cuesta. Buena observación. Estamos pagando la economía, la energía, lo que vale, lo que cuesta. ¿Por qué tenemos una energía tan cara? Y lo que se dice todo el tiempo es que sigue siendo una de las más baratas de la región. Y en todo caso te voy a completar la pregunta preguntándote o si hay lugar para una autocrítica con respecto a cómo se manejó el tema de la energía, ¿no? Y esto de los subsidios. Que en algún momento se dijo va a ser difícil salir después de la política de subsidios. Mirá, es que yo defiendo los subsidios. Los subsidios... El modo, no estoy cuestionando el subsidio, sino el modo en que se aplica. No, pero quiero hacer una aclaración. No, no por cómo lo planteaste, sino que quiero hacer una aclaración. ¿Cómo calcula este gobierno? ¿Cómo dice? ¿Por qué dice que había subsidios inmensos? No por una cuestión de gasto público, de que lo pagara el Estado, porque de hecho este gobierno tiene más déficit que nosotros. Y hoy pagamos una tarifa infernal. Pagamos más impuestos. Ahora mismo están subiéndole los impuestos a la clase media, al sector rural que ya le subieron las retenciones. Es decir, que es un gobierno que no le cumple ni a su propio público, ni a su clientela más inmediata. Ahora, con el tema de la energía, yo te digo, acá lo que está pasando es que un subsidio en términos, digamos, económicos y sencillos, es así, es cuando algo cuesta, qué sé yo, 10 pesos, producirlo, esto, cuesta 10 pesos, si yo te lo vendo a 5, tengo pérdida. Esa pérdida, si la paga el Estado, se llama subsidio. Está subsidiado porque te pende a 5, algo que cuesta 10. Acá con la energía no pasa eso. Acá calculan el nivel de subsidio comparando el precio que pagás vos en tu casa con el precio internacional de un barril de petróleo. Que además sube, baja, 100 dólares, 80 dólares, 60 dólares. Depende de, no sé, si Trump quiere invadir o no quiere invadir Yemen. No hemos experimentado las bajas todavía, de todas maneras. No, no, acá no. No repercute. Pero sí, el petróleo llegó a valer 100 dólares, bajó a 20. O sea que tiene esa variabilidad. Pero ellos calculan el subsidio como la diferencia. Entre lo que pagás vos y lo que cuesta un barril de petróleo internacional. Nosotros lo calculamos distinto. Yo creo que el petróleo, y acá hay una cuestión conceptual y creo que todo el mundo lo va a entender. Por eso se recuperó YPF, que se había perdido, se había privatizado. Pero el petróleo, los países que tienen petróleo, el precio tiene que ver con el costo interno de producir petróleo. Y nuestro costo de producir petróleo es mucho más bajo que el precio internacional. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Como las empresas energéticas, las grandes petroleras, quieren vender el petróleo que sacan la Argentina en el mercado, no sé, de Chicago, entonces quieren cobrarlo ese precio. Y si a vos te tienen que vender la nafta más barata, dicen hay subsidio. Y no es verdad. Porque ellos sacar, qué sé yo, gas, en la unidad que se mide el gas, en Argentina se tendrá un dólar y medio o dos dólares. ¿Sabés cuánto te lo están cobrando? Cinco dólares y medio en tu casa. Cinco dólares y medio. Y lo dolarizaron. ¿Por qué? Porque es el precio que ellos dicen que es internacional. Nosotros lo cobrábamos en consonancia con el costo interno. Es verdad. Para hacer eso, te tenés que, digamos, enemistar un poco con los que quieren venderlo más caro. Entonces, yo quiero decir, en primer lugar, que lo que han hecho no es quitar un subsidio o hacer una política racional o lógica. Han hecho ganancias tremendas a los que producen energía en la Argentina. Y segundo punto, a mí me tocó en 2014 anunciar un aumento de tarifas. Y pusieron cautelares el grito en el cielo. Yo me acuerdo de varios, Pratt Gay, Laura Alonso. Pero hoy, dando, la verdad, vergüenza desde el Estado y algunos ya del mejor equipo, pero ya lo han echado, ¿no? ¿Qué decían? No hubo tarifazo. Me decían a mí que era un rodrigazo para los que conocen. Impagable. ¿Sabés cuánto era el aumento? 30%. Y no lo pudimos hacer porque fueron a la justicia y pararon ese aumento porque era impagable. Ahora el aumento es de 2.000%. Entonces, acá hay mucha falsedad y mucha mentira. Me parece que acá hay un tema conceptual. La energía que nosotros consumimos es de los argentinos. Y siempre, lo que ellos llaman subsidios, que yo defiendo, es la energía argentina ponerla al servicio. De que vos vivas mejor, del que me está escuchando, vivas mejor. Y que alguien pueda poner una industria. Porque si nosotros nuestra energía la vendemos en el mercado mundial, ¿quién se enriquece? Las empresas que explotan el petróleo, ¿no? La sociedad. Bueno, se las va a compensar, digo, entre tanta información uno sabe con qué quedarse y quizás hasta el aumento último de gas que se anunció en un 30, que va a ser mucho más de un 30, es de mucho más de un 30%, quedó casi que pasó como desapercibido, ¿no? Ante el anuncio de que había que pagarle la compensación a las empresas. Mirá, el punto es así. La pata la metieron hasta acá. ¿Por qué? Porque cuando estaba Aranguren, Aranguren se comprometió a pagarle a las empresas petroleras, que una de esas importantes era la suya, la Yel. Entonces es muy fácil, digamos, es hacer negocio con la familia, con amigos, con tus ex jefes, donde vos tenés incluso acciones, como era el caso de Aranguren. Entonces se comprometió a pagarle la energía en dólares y muy cara. ¿Qué pasó? El gobierno, bueno, voy a decir la de Macri, pasaron cosas. Se les acomodó todo, tuvieron una devaluación del 129% y ya el propio gobierno no le puede pagar lo que se había comprometido a la Yel y a las empresas petroleras. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Lo descarga en el usuario. Que se lo pagues vos. Ahora, yo creo que los que tienen que pagar, lo voy a decir muy sinceramente, son los que metieron la pata. Porque el propio Iguazel reconoce, ahora están con la pesaderencia. ¿De quién? De Aranguren, de Sturzenegger, de ellos mismos, porque han endeudado, han dolarizado, han hecho cualquier desastre, devaluaron. Y hoy no puede, el mismo gobierno está en riesgo, el gobierno de Macri, porque no puede afrontar los compromisos que el mismo tomó. ¿Y por qué hizo esto? Son tontos, son... No, han favorecido mucho a unos pocos. Vos me decís, ¿a quiénes son los ganadores? Bueno, claramente no me están oyendo hoy acá los ganadores. Pero hay dos, tres sectores de la economía argentina, a veces ni siquiera argentina, que con esta política económica, que es un desastre, que genera inflación, recesión, desempleo, miedo, inestabilidad, angustia, bueno, hay unos que se han llenado de plata. Por supuesto, claro. Si pudiéramos, es complejo, ¿no? Pero si pudiéramos sintetizar lo que se viene, una inflación galopante todavía, ¿no? Ayer circulaba en las redes una foto de Patricio Abulrich, cuando daban el índice de inflación, horrorizado, porque habían medido un 1,6, creo. Este mes tenemos un 6,5. Pienso en la transición, ¿no? En el gobierno que venga, no sabemos qué va a pasar. Pensemos en el gobierno que venga. ¿Con qué se va a encontrar? No sé por qué me señaló. Vamos a ver qué pasa. Ahora te voy a preguntar qué va a pasar o cuáles son las expectativas. Pero me refiero a cómo se baja la inflación, cuál sería en este momento una medida aplicar para bajar la inflación. Y por otro lado, ¿qué tan condicionado va a quedar el próximo gobierno por la magnitud de la deuda que se está tomando? Mirá, está haciendo mucho daño el gobierno de Macri. Está haciendo mucho daño, pero lo digo, trato dos minutos de decirlo simple, corto y como economista. Abrieron la importación, eso está fundiendo nuestra industria. Se ve acá en La Pampa, cerró el Pargata. Y cerró el Pargata, no por la pesaderencia, algo que hayamos hecho, sino porque si vos dejás entrar producto de los países centrales, que además tienen excedentes porque tienen una crisis, problema de consumo, bueno, te lo enchufan, te funden. Lo venían diciendo hace dos años. Y después te suben el precio. ¿Por qué funden los comercios? Ayer hablaba con un comerciante que cerró. Y bueno, descontar un cheque está en una tasa del 72%, pagar la factura de luz, de gas, es imposible. Y no se puede vender porque no hay salario. Entonces, esa es la política económica de Macri. Hay algunos elementos que tienen que ver con decisiones que toma el gobierno, con ausencias del gobierno. Con esto de decir, bueno, devalúo 100% y con los precios, ¿qué pasa? Y a la Bartola, que suban, que suban los remedios. El gobierno siempre falla a favor de las empresas que además no son muchísimas empresas pequeñas. Son grandes empresas concentradas que están haciendo mucha ganancia. Entonces, en esa situación hay algunas cosas que se pueden revertir. Yo te digo, hoy una cosa que falta, que se ve desde el lado de la gente, es que no le alcanza. Y eso es porque el gobierno ha puesto una bota encima del salario, encima de la jubilación. Cambió la fórmula para que la jubilación sea más baja. Y mientras tanto las tarifas aumentan, los remedios aumentan, el supermercado aumenta. Todo aumenta, menos el salario, menos las jubilaciones, menos los ingresos, las betas. ¿Llegará a 50 la inflación este año? Y eso ya, hasta hace poco, lo que decían los analistas privados, era 42, 43. Ahora ya Clarín tituló el otro día 50 de inflación. Claro, porque con una inflación mayorista como la que vimos en un mes, 16% aumentaron los precios mayoristas. Quiero recordar que Macri prometió que este año iba a haber inflación de un dígito. Y vamos a ir prácticamente a la mitad de los tres dígitos, pero 50%. Está entre los cinco países con más inflación argentina. Sí, pero además de nuestra historia, tanto que se quejaba Macri, de nuestra historia, la última vez que hubo inflación de esta magnitud es en la hiperinflación. Esa es la verdad, desde 90, 89, 90, 91, que fue el final de la hiper, que no había aumento de precios tan grande. Ahora, hay algunas cuestiones que se pueden revertir con relativa facilidad, porque acá el Estado no es que se ha retirado de todo, sino que actúa a favor de algunos y en contra de otros. Si vos dejás que el poder adquisitivo de las jubilaciones, de los salarios, recupere, los empresarios y los comercios van a poder vender más, se pone en marcha la rueda de la economía y hay algunas cuestiones que son directamente de una crueldad muy fuerte y absolutamente evitables. Eso, por un lado. Por otro lado, hay cuestiones estructurales. Ayer te decía, me comentaba acá en Santa Rosa, una pareja que había abierto un comercio, lo cerró. Vendían milanesas. Y lo cerró porque no tenían ventas, porque no podían pagar, consiguieron ayudar a los empleados que puedan seguir en otro lado, pero bueno, son familias que se quedan sin trabajo, sin ingreso. Bueno, ¿qué problema tenían? Principal problema, más allá de los costos, la tasa de interés, las importaciones, no tenían a quién venderle. Si uno alivia un poco esta redistribución que está haciendo Macri a favor de determinados sectores y lo vuelve más general, ahí habría un cambio. Ponerle plata en el bolsillo a los sectores más populares, que es una política que aplicaron. Sí, eso lo han llamado populismo. Yo creo que cualquier país del mundo, por más liberal que sea, por más en las antípodas que esté, de donde nosotros estamos, el tipo que se presenta al gobierno, que quiere gobernar, tiene que tener ese objetivo. Por lo menos darle de comer a la población, darle trabajo. Eso es lo que le falta a este gobierno. Le falta sensibilidad, le falta visión y le sobra mezquindad y le sobra codicia. Están ganando plata de eso. Bueno, cuando el gobierno dice vamos a sacar la plata de la calle, vamos a prender la aspiradora para que no haya dinero circulando para comprar dólares, bueno, lo que nos tememos es que no vamos a poder comprar nada, ¿no? Porque los trabajadores ya no compran dólares. No, no. Están muy lejos de poder ahorrar. Me acuerdo que antes era quiero comprar dólares, no me dejan comprar dólares. Ahora lo que le faltan son pesos, no dólares. Porque antes era el ahorro, el ahorro es... El cepo es secundario en este momento. Y ahora hay un cepo a la vida, no al dólar. Ahora no se puede vivir. Y la verdad que lo digo con mucha angustia porque esto que está pasando hoy se va a ir profundizando en los próximos meses. Y después el gobierno espera, hoy leía que los empresarios esperan que los últimos dos, tres meses antes de las elecciones la cosa se estabilice, crezca un poquito y con eso empezar a mentir. Bueno, y esperan también lamentablemente todavía una reforma laboral, ¿no? Que de hecho se haga efectuado, ¿no? La flexibilización de los trabajadores y de la normativa de los trabajadores. Pero esperan poder concretarla una reforma laboral antes del cambio de gobierno. Axel, para ir cerrando, año 2019, año de elecciones, ¿cómo se está perfilando ese escenario, la unidad que todos proclaman? Que parece que hay algunos obstáculos todavía. De todas maneras, nosotros de acá notamos que voces que antes decían Cristina no se para, ahora están diciendo Cristina no puede estar afuera, digamos. Del kirchnerismo que en cierto modo era repudiado por algunos sectores del peronismo, bueno, ahora pareciera que por lo menos es aceptado. O es imprescindible, según dicen muchos también, ¿no? Sí, mirá, ha habido una, llamémosle, evolución, un desarrollo de esta historia. Yo creo que cuando gana Macri, que gana por muy poquita diferencia, gana por un punto de diferencia, se planta ahí como diciendo, bueno, ahora empieza una historia nueva de la Argentina. Bueno, si esta es la historia nueva de la Argentina, si el que nos va a traer bienestar, transparencia, transparencia es un miembro del clan Macri, del club de la obra pública, bueno, todo es muy difícil, pero hubo un movimiento comunicacional, publicitario, en redes, de marketing, para instalar esto, e instalar que tenía que haber una oposición a la medida del gobierno. O sea, con acuerdos básicos con el gobierno que concretamente era estar de acuerdo en el neoliberalismo, estar de acuerdo en las políticas de los 90. Bueno, garantizar la gobernabilidad, eso es lo que se dijo a que fuera. Sí, pero era llevar adelante esas políticas que fracasaron, que salieron mal y que se estaban ocultando. Me parece que hoy hay algunas cosas que ya han cambiado muy fuerte. Primer punto, me parece que todo político, todo dirigente que en el 2019 quiera conseguir algún tipo de apoyo popular, tiene que ser opositor. O sos oficialista o sos opositor. Ya es muy difícil estar en ese lugar extraño de, me vuelvo opositor a las 6 de la tarde cuando voy al canal de televisión, pero todo el día soy oficialista. Entonces, esa doble vida que hacía alguna parte de la dirigencia, se está terminando. Esa doble vida se termina con el presupuesto. Mira, vamos a ver, porque incluso... Quiero decir, ahí va a quedar claro quién es oposición y quién no es oposición. Me parece que eso es un test importante, que también este 17 de octubre fue importante, porque hubo varios actos separados, pero en todos los actos que hubo, hubo discursos muy fuertes contra el gobierno. Me parece que el peronismo, pero el campo popular, se está disponiendo de algo que nosotros por lo menos venimos haciendo con mucho costo, porque este gobierno cuando sos opositor te castiga, te persigue, te quiere meter en la cárcel, te quiere hacer operaciones. Bueno, es así ser opositor de este gobierno, que maneja una parte de la justicia, maneja una parte de los medios de comunicación. Están dispuestos a todo. Pero yo creo que hoy se están animando varios más, se están dando cuenta de que no sirve otra cosa. Entonces, hemos encontrado un espacio que es donde podemos buscar la unidad. Porque la unidad no es de cualquier cosa, la unidad tiene que ser de opositores. Porque hay que hacerle oposición a este gobierno, porque este gobierno lo que lleva adelante es lo contrario de lo que el peronismo ha dicho toda la vida. Entonces, sinceramente necesitamos conformar eso. Yo lo vi el acto del otro día, y lo vi el acto del otro día porque el paso previo es que nos lo está pidiendo la sociedad. La sociedad está pidiendo que la defiendan de esto, que la cuiden un poco. Todos te dicen, bueno, paren esta locura, paren la mano. Entonces, ahí creo que eso es lo que está funcionando como un factor ordenador y que tiene que ser el ordenador. Y lo mismo pasa con Cristina, si vos querés. Porque uno puede hacer un diseño, digamos, una fórmula mágica de cómo quisiera que fueran las cosas, pero la política se nutre la realidad. No decía Perón, la única verdad, pero en política no hay otro mundo que la realidad. Entonces, vos podés reunirte con cinco dirigentes, sacarte una foto y que parezca muy linda y que es la novedad. Pero si eso no llega a los sectores de nuestra sociedad que están sufriendo estas políticas, eso no sirve para nada. Y lo que vemos es que en esos sectores, bueno, hay un recuerdo afectivo, hay una percepción y una comprensión de que el gobierno anterior no fue el desastre que le dicen todo el día en la tele, porque había millones y millones. Dicen que nosotros hicimos cualquier cosa, que hicimos mal, que ahora, se hizo más obra que nunca, la gente comía, los salarios subían por encima de la inflación, no pedíamos un mango prestado, pagábamos la deuda, y ahora estamos endeudados hasta acá, teóricamente con un gobierno hipertransparente y no alcanza para comprarse una tira de asado. Entonces, yo creo que ese tipo de verdad es tan simple, es lo que obligan al dirigente más sofisticado a decir, bueno, dejémonos joder, yo no puedo decidir con quién quiero estar o no quiero estar, si lo que pide la gente... Bueno, a Cristina, muchísimo, una parte importante de la sociedad, piensa que es una dirigente importante, como pensamos nosotros, imprescindible. Y bueno, no se puede negar eso, me parece que eso es un salto, no para terminar el tema, pero simplemente para decir que la prioridad hoy es oponerse a Macri, oponerse a Vidal, oponerse a la fila de dos cuadras de los que quieren sustituir a Macri y hacer lo mismo que Macri. Algunos peronistas, me animaría a decir, algunos peronistas. Cierro con esto, para aquel televidente que está escuchando, me anticipo a lo que se va a discutir en la semana que viene. Breve, ¿se puede gobernar sin presupuesto, sí o no? Sí, a nosotros nos tocó en el año 2011, porque no nos votaron el presupuesto en 2010. Fue una cuestión distinta, porque el nuestro era un presupuesto de expansión económica. Acá nos estamos oponiendo a un presupuesto de ajuste. Es un presupuesto que no se puede votar porque dice, bajar las jubilaciones, bajar los salarios, bajar los presupuestos de salud, de educación, de ciencia, de tecnología, no se salva a nadie. No se salva a nadie. Entonces yo quiero ver que el legislador, cuando además ese presupuesto estima que el año que viene la economía va a caer. O sea que vamos a estar peor. Dice el presupuesto, medio punto vamos a caer. Dice el FMI, que estuvo atrás, digamos, de la escritoria de ese presupuesto, ya dijo 1,6% de caída. Cuando vos estás en el gobierno y te dicen, tu país se va a contraer, va a caer 1,6% y sos gobierno, ¿qué decís? Y bueno, ¿qué puedo hacer para que eso no pase? Este presupuesto fomenta esa caída, es culpable de esa caída. Entonces yo creo que ahí, para empezar y entre tantas otras cosas, hace que el presupuesto sea invotable porque nosotros estamos ahí para que a la gente le vaya mejor. Este presupuesto está hecho para que a la gente, digamos, al común le vaya peor. Algunos sectores, si vos me decís, el sector energético, el sector financiero, los grandes exportadores de soja, a eso les puede ir bien, pero no porque, digamos, viven en otro mundo y les va bien, sino porque todos estamos pagando el alimento más caro, el crédito más caro y las tarifas más caras. Entonces sale de tu bolsillo que no te alcanza y va a unos que les sobra. Y casi te diría, a la cuenta en Panamá de algunos. Entonces yo creo que el que no ve eso, el que no lo quiere ver y el que no lo quiere mostrar, podría estar diciendo, bueno, veamos el presupuesto. Tiene que estar muy apretado, tiene que estar muy complicado. Nosotros vamos a ir a defender a los que nos votaron y a todos los demás también, incluso a los que votaron a Macri, que hoy están sufriendo sus políticas. Axel, te agradezco muchísimo. Hay mucho más, por supuesto, pero lo pueden escuchar hoy. Van a estar en la calle Luterquín a partir de la hora 20, ¿no? 19 horas. 19 horas, perfecto. Del Fondo Monetario Internacional, bueno, de todos los temas que nos preocupan tanto a los argentinos, seguramente te escucharemos hablando durante la tarde. Sí, hoy voy a estar con el gobernador, hoy voy a estar también con el presidente del partido para charlar un poco de las problemáticas específicas de la Pampa. Las conocemos por nuestros legisladores, pero ahí vamos a estar. Gracias. Hacemos una pausa. Ya venimos con más EPD Mediodía. ¡Gracias!